Lo que pasó, pasó y para qué recordar Lo que pasó, pasó y para qué recordar Por mí no sientas temor, yo no lo voy a hablar Por mí no sientas temor, yo no lo voy a hablar Por Dios me lo haría molina Lo que pasó aquella noche, lo guardo pa' mí solito Lo que pasó aquella noche, lo guardo pa' mí solito Yo no comparto con nadie, un recuerdo tan bonito Yo no comparto con nadie, un recuerdo tan bonito Y lo que pasó, pasó y para qué recordar Lo que pasó, pasó y para qué recordar Por mí no sientas temor, yo no lo voy a hablar Por mí no sientas temor, yo no lo voy a hablar Tus cartas llegan Como en nadie que te marchaste Pero tus letras Ya no me hablan como antes Pero tus letras Ya no me hablan como antes Y si tu carta no me hablan de amor Es porque si te otra persona Anda y dímelo ya por favor ¿Quién ocupa mi lugar? Y si tu carta no me hablan de amor Es porque si te otra persona Anda y dímelo ya por favor ¿Quién ocupa mi lugar? Y yo, aunque me olvide Nunca te voy a olvidar Mi amor es como el sol Que nunca se ha de apagar Y yo, aunque me olvide Nunca te voy a olvidar Mi amor es como el sol Que nunca se ha de apagar Ya volvió Ya volvió La mujer que la miseria Mis brazos arrancó Ya volvió La que dijo que se iba A buscar un paraíso Para vivir Ella y yo Ya volvió Por la forma en que se porta Parece que no se acuerda Que hubo algo entre ella y yo Porque ya vino casada Llevo el marido a mi casa Y hasta me lo presentó Porque ya vino casada Llevo el marido a mi casa Y hasta me lo presentó El dinero se le sobra Y es una rica señora Que la suerte le sonrió La suerte más pobre que antes Hoy yo mismo no me creo Que el dueño de ella fui yo Paga todo lo que pido Y ni siquiera me dice Si lo nuestro se acabó Pero ayer Cumplió un año de casada Fue tan desconsiderada Que a su fiesta me invitó Allí estuvimos brindando Por el bien del matrimonio Ella, su marido y yo No he podido ni tocarla El marido muy atento No se aparta de su lado Él cree que yo soy su primo El que ya siempre ha querido Como si fuera un hermano Él sabe bien que soy un melo Pero me dice cuñado Y yo que la quiero tanto Estoy sufriendo amargado Pero el tipo como que está medio chivo Porque escuché cuando le dijo No me pegue mal los cuernos Y no creo que no te amo Por el contrario Yo creo que no te dejo de querer Tengo miedo, mucho miedo Que en algún cuerpo yo esté Alguien me diga de mí Lo que hoy me dice de él Siento miedo que tu amor No sea más que un carrusel Y yo solo sea mujer Te dejé tu huevo de mover Y mañana presionada En algún cuarto yo esté Alguien me diga de mí Lo que hoy me dice de él Sin apuro Yo soy Melo El escorpión Yo contigo No por acaso Pues me sabrán la experiencia Mi relación es contigo Hasta aquí han de llegar Soy una mujer casada Me encantan las diversiones Conmigo y con tu esposo Y sin que puedan llegar Tú nunca serás feliz Como un hombre en un hogar Y no creas que no te amo Sé que claro puedo ver Que mañana presionada Niño de un cuarto y hotel Alguien le diga de mí Lo que hoy me dice de él María Molina Volvió Melo